Hola a todas, bienvenidas una vez más al canal, para las que aún no me conocen yo soy Sandy y en este video te voy a compartir 5 hidratantes de supermercado que tienen factor de protección solar además son para un tipo de piel mixta grasa que es mi tipo de piel, es decir son productos que yo tengo súper probados y sé que me funcionan muy bien y también son bastante económicas, ninguna de ellas rebasa los 200 pesos y la verdad es que quería compartirlos ya hace tiempo, es una pregunta que me han hecho bastante sobre todo por plataformas de videos cortos y si aún no me siguen en esas plataformas aquí abajito les voy a dejar los links directos para que vayan y me sigan y ahora sí vamos a comenzar y como podrán ver aquí tengo ya las cremas como les digo estos son productos que yo utilizo hace bastante tiempo que si siguen mi canal pues no se les va a ser raro voy a comenzar con mi más reciente descubrimiento que es esta crema hidratante de la línea Efecto Mate de Nivea de esta línea por cierto salieron varios productos, agua micelar, toallitas desmaquillantes y otro tipo de cremas es una línea muy completa, especial para pieles mixtas a grasas esta me gustó porque además tiene factor de protección solar 30 y dice que va a dejarnos humectación durante todo el día, un efecto anti brillo, textura ligera rápida absorción y también ayudarnos a reducir el brillo de la piel y es verdad, de todas las que les voy a mostrar esta es la que yo siento que me queda más mate a lo largo del día en verdad cuando lo utilizo sobre todo en mi zona T no me brilla para nada el rostro en todo el día lo único que sí que para mi zona seca que es las mejillas sí puede llegar a ser algo complicada por eso la recomiendo más para una piel más grasa pero en general el producto me gusta mucho y como se los prometí cuesta menos de 200 pesos a mí esta me costó 119 en Walmart y la he visto en ese rango de precios desde los 110 pesos hasta los 150 su precio puede ser variable depende del supermercado pero recuerden que ahorita están las promociones de mitad de año en maquillaje y skin care y es cuando pueden aprovechar para hacerse de este tipo de productos que de supermercado pues son bastante buenos y bueno esa sería como mi primera opción y para mi segunda y mi tercera opción tengo estas cremas de la marca Depons que igual tienen factor de protección solar 30 si ustedes me siguen ya desde hace tiempo sabrán que esta fue una de las primeras cremas que comencé a utilizar como protección solar ya que yo utilizaba el de la marca de Medimar de Walmart pero bueno la verdad es que ese no es compatible con maquillaje y se me hacían un montón de grumos aparte que la piel me brillaba en el transcurso del día y ya actualmente que han salido pues dermatólogos en estas mismas plataformas de videos cortos hacerles pruebas a este tipo de pues de protectores solares hemos visto que no es tan efectivo y aparte pues no es compatible con maquillaje la verdad era un desastre ese protector solar si me gustaba para utilizarlo cuando no traía nada de base pero si con maquillaje no era nada compatible y comencé a utilizar este de la marca Depons y la verdad es que me gustó un montón este aparte de todo pues es un humectante diario ayuda a protegernos de los rayos UVB y UVA que tiene vitamina E, colágeno deja una sensación ligera, no ultra ligera como lo dice el empaque lo único que sí que este hay que masajearlo un montón igual no un montón pero sí un ratito hay que trabajarlo un poquito sobre todo para deshacerlo con el calorcito de la misma mano y que no nos deje ese halo como blanco que es lo que los protectores solares físicos suelen dejar pero en general yo lo veo bien ya después de unos 10-20 minutos pues ya la piel lo absorbe y no queda pues tan blanco pero sí hay que trabajarlo un poquito y de todos los que les voy a mostrar es el más económico ya que contiene 200 gramos como pueden ver la versión está bastante grande y tiene un costo de 100 pesos hasta los 130 lo he llegado a ver y pues también tiene factor de protección solar 30 este es de Rejuvenez y como mi tercera opción está también esta crema de Pons que es de hecho de la misma línea salieron 3 productos pero cada uno de ellos es ligeramente diferente este de aquí me gusta porque a diferencia de este no hay que trabajarlo tanto la absorción del producto es como más inmediata y no deja reflejo blanco es lo que me gusta también es un humectante diario igual ayuda a protegernos de los rayos UVA o UVB vitamina E, vitamina C deja una sensación ultra ligera esa es la diferencia este tiene vitamina E y este de aquí pues tiene vitamina C que aparte pues es un antioxidante aunque bueno la cantidad que le incluyen es mínima me gusta más por esta versión que es un poquito más hidratante que deja la piel un poquito más radiante y bueno el factor de protección solar también es 30 igual 200 gramos este lo he visto un poquito más barato desde los 90 pesos hasta los 120 pesos no sé por qué son de la misma línea de hecho también salió otro que es Claram B3 ese no lo he podido conseguir pero en general creo que pues son muy buenos y son una buena opción mi opción número 4 es esta crema de la línea Garnier Express a Clara de esta también es toda una línea que ya les he hablado aquí en el canal tienen agua micelar, mascarillas, toallitas, etc. y bueno de las que les voy a contar creo que es la que tiene menos producto y pues en relación cantidad precios la que está más cara por así decirlo le he visto desde los 130 pesos hasta los 160 su precio es variable igual tiene factor de protección solar 30 que igual nos va a ayudar a protegernos de los rayos UVBVA es un hidratante que aparte nos va a ayudar a devolvernos el tono uniforme por eso toda esta línea es como para eso como para aclarar ser un antioxidante tienen vitamina C o derivados de la vitamina C la verdad que creo que la línea vale mucho la pena esta crema me cuesta mucho trabajo conseguirla aquí en el Walmart donde vivo de hecho la pedí para este video y la pedí por Mercado Libre me costó como 88 pesos porque si en supermercados es más cara si la pueden conseguir pídanla por Mercado Libre o por Amazon y pues no llego para este video pero voy a estar insertando el clip y como lo pueden ver ahí abajo tiene pues esa forma o más bien este reflejo blanco que generalmente este tipo de cremas dejan también hay que masajearla un poquito pero ya cuando la piel la absorbe la verdad es que ningún problema de todas las que les voy a mostrar siento que esta es la que está como un poquito no grasosa pero si deja una piel un poquito más radiante por así decirlo y pues en relación de cantidad precio pues es como la más pequeña pero la línea está muy bien a mi me gusta mucho y para mi quinta opción está este producto que es el UV Defender este como tal es un cuidado diario que tiene factor de protección solar es una crema hidratante con factor de protección solar 50 que es un muy buen factor de protección había mucho al principio la problemática o la confusión nadie sabía si era un protector solar o no hasta que ya nos pusimos a leer el empaque y en letra pequeña dice que este producto no es un protector solar no lo sustituye sin embargo yo creo que si tiene un buen factor de protección solar que es de 50 como ya lo mencioné y además contiene ácido hialurónico el producto me gustó de este lo puedes encontrar en su versión con color sin color para piel seca para piel grasa las versiones con color definitivamente no fueron mis favoritas se los platiqué en el video pero la versión anti oleosidad que como pueden ver ahí ya me la terminé está bastante bien el empaque contiene 40 gramos y tiene un costo aproximado desde los 130 pesos igual hasta los 200 pesos es de un rango muy variable creo que donde lo he visto más barato es por amazon en 139 pesos y bueno este producto me gustó aunque si tiene un poco de fragancia que si llega a ser penetrante de hecho todas las cremas que les mostré tienen fragancia pero yo con algunas otras no siento esa sensibilidad como con este producto pero de ahí en fuera pues lo veo bien es el único problema no me deja ni residuos blancos y ya una vez que se pasa no sé como que el tiempo de aplicación pues ya no es tan molesta la fragancia pero al inicio si puede llegar a ser molesta pero en general me gusta mucho no entonces es el único pero que le pongo y el rango de precio pues está bastante bien y pues como les digo es un cuidado diario y en conclusión estas fueron mis opciones de hidratantes con factor de protección solar económicas por menos de 200 pesos de inicio yo creo que pueden ser para una persona que está comenzando con su rutina y que no desea agregar un protector solar como tal porque de entrada los protectores solares si pueden llegar a sentirse pesados es mejor que vayamos comenzando de menos a más que igual lo ideal sería que utilices un protector solar recuerda que esas opciones no lo sustituyen pero pueden ser pues un buen comienzo también para las personas que su presupuesto es un poquito limitado pueden ser buenas opciones de supermercado espero que este video te haya gustado si fue así compártelo suscríbete al canal aquí abajito te dejo mis links a las redes sociales te mando muchos besos y te veo en un siguiente video bye